Un día sin querer los dos, nos vimos frente a frente solos la vida que hizo que llegaras a cubrir mis ansias y oh tu soledad Llegaste a mi corazón, trayendo todo un mundo nuevo con río que llega hasta el mar para darle la vida y sobrevivir Al cabo de unos días más, nos vimos una y otra vez Fue todo tan distinto y bello y en ese momento me di cuenta que Das felicidad, das felicidad Das felicidad, das felicidad No puedo estar lejos de ti, siento que me haces falta Si no te veo un momento, uso el teléfono, escucho tu voz Tal vez no tengas tú la culpa para tenerme entre tus redes Tu encanto, tu forma de ser, tu alma comprensiva, todo es especial Das felicidad, das felicidad Das felicidad, das felicidad Dicen que nada es perfecto, que nada dura hasta el final Ahora que siento tenerte, temo que no aceptes toda mi intención Tal vez yo solo soy tu amigo, tal vez yo soy tu amigo Tal vez yo soy tu confidente, perdóname si hoy me confundo Pero tengo el alma tan lleno, pero tengo el alma tan llena de ti Das felicidad, das felicidad Das felicidad, das felicidad 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 Gracias por ver el video.